Sobre los aumentos que están dando ya en el gas, entrando hoy en invierno. Mire, nosotros lo dimos a conocer por allá en la mera temporada de verano cuando lo incrementaron, ¿verdad? La gente no se dio cuenta porque van y piden 50 pesos en un tanquecito chiquito que le llaman marranita y nunca se fijaron ahorita ya que viene el frío. Utilizan el calentón, no tienen encendido más aparatos, se dan cuenta de que no le rendía, pero ya lo que pasó es que subió el gas casi el 60%, ¿verdad? Ahora simularon por ahí entre las autoridades municipales y el monopolio de gasero que han hecho un descuento. Realmente el costo es muy elevado, ¿verdad? Yo creo que hay un abuso total. No sé si la Concepción Reguladora de Energía está coludida con el monopolio, pero la cuestión es que no estamos viendo con todos los ciudadanos ahorita, ¿verdad? No hay diputados, no hay gobernador, no hay presidente municipal que diga yo, esta boca es mía para defender al ciudadano de la voracidad de los gaseros, ¿verdad? El gas natural también con una baja potencia porque el 40 al 50% es aire y no calienta. O sea, lo que calienta más es cuando uno lo paga, es lo que lo calienta uno nada más porque el costo es muy elevado, ¿verdad? Entonces yo creo que hay un desorden total en la ciudad, tanto de inseguridad y de costos y todo, y no vemos quién diga esta boca es mía, ¿verdad? Pero ahorita muchos ya están apuntados ahí para salir en las boletas electorales, pero al pueblo no le resuelven nada, ¿verdad? Yo creo que es una lástima de ver tanto político mentiroso que no resuelve nada, ¿verdad? Entonces yo creo que esta vez tendrán que salir al quite ya todos juntos para decirle a la autoridad que no sirve, pues que se retiren mejor porque además están afectando el bolsillo de los ciudadanos, ¿verdad? ¿Y la Profeco qué? ¿Cuál es la función que juegan pues ahora? La función del Profeco aquí, del Profeco es, haga de cuenta como el tío Lolo, meten de ahí y no resuelven nada, no actúan, no, este, nomás, este, tenemos un titular que no sé cuál sea su trabajo porque es como, yo creo que él debería de cárcel a los toros para que le teo todo ahí, que le toriara todo porque nomás te da la vuelta a todos los problemas, yo, este, nosotros hemos llevado algunos problemas y él cree que nos juegan todo en la boca, pero no, o sea, nosotros, la persona que quiera demandar directamente ante el juez lo vamos a hacer para ubicarnos a Profeco y ya que sea el juez quien dejarle la sobrecasa al titular de Profeco y le diga que no está haciendo su trabajo.